Y el ganador de hoy del sorteo que estoy haciendo todos los días de 200 Robux es JBGamers Así que muchas felicidades a él y el resto deciros que ya sabéis que podéis participar Únicamente estando suscritos en el canal y dejando un like y un comentario en este vídeo Y diré mañana a un nuevo ganador Así que nada, un abrazo y nos vemos en el vídeo Muy buenas chicos, soy Mian y estamos de vuelta en un nuevo vídeo de Roblox Hoy nos encontramos en un juego de asesinos, ¿vale? Estamos los mejores asesinos recogidos en este juego Y tenemos que matarnos entre nosotros Dios, la música esta es un poco horrible, ¿sabes? Eh, básicamente, como digo, pues eso Digamos que, eh, todos somos asesinos No es como un murder mystery que hay un, eh, hay un sheriff, ¿no? O un inocente Aquí todos somos asesinos y digamos que cada uno tiene A una persona a la que poder asesinar Y una persona que te va a querer asesinar a ti Y tú únicamente puedes matar tanto a la persona que a ti te quiere matar Como a la que a ti te aparece arriba en la pantalla, ¿vale? Ahora lo vais a ver Eh, está bastante guay, la verdad que me ha molado Y nada, ¿veis? Yo tengo que matar a Dennis Daly, ¿vale? Únicamente puedo matarle a él Y a la persona que tenga que matarme a mí ¿Sabéis? Eh, que es otra persona, pues, diferente Así que, bueno Vamos a intentar, eh, matar a todo lo que podamos Son partidas muy rápidas Es lo que me gusta Que son súper sencillas ¡Ojo! Mira, este me quería matar Por cierto, ahora es un escritor Lo siento mucho Eh, son partidas muy rápidas Y eso, la verdad que me encanta ¡Ah, ah! Me quiere Me quiere tirar ¡No! Este tío Siempre He jugado varias partidas ahora Y en todas Me mata él En todas, tío Llevo como 3 o 4 partidas Además Podéis ver que es el más pro de la partida Tiene el nivel 35 Eh, creo Creo que pro el 35 O 6 No sé si es Creo que es 6 A ver Uy, mira Este me recuerda Al juego aquel de De los supervivientes ¿Os acordáis? De la isla Vale, vamos a ver ¿Con quién me toca? Este chico Puede ser mi asesino No lo sé Otra vez el Dennis No, por favor Otra vez este hombre No, por favor, tío Todo el rato me toca a él ¿Pero esto qué es? ¡Vamos! Lo he matado Menos mal, tío Te lo juro, eh Te lo juro que me tiene loco, macho Eh, ¿cómo? Quiero saber Me encantaría saber Cómo se tira el cuchillo Todavía no sé Cómo se lanza A... Es que no tengo ni idea De cómo se lanza Sinceramente A ver No sé, no sé Vale Tengo que ir a asesinar Mira a este chico Al plusco este ¿Dónde vas, fiera? ¿Dónde vas, fiera? Ojo, ojo Me la quiere liar Me la quiere liar No pasa nada Le hacemos aquí todo el lío Vale, vale Cuidado Eh, se me está Está resistiendo Se me resiste este tío Vale Me la quiere liar Me la quiere... ¡No! Me dio, me dio Es que no sé cómo se lanza Tío, si supiera cómo se lanza Eh, no sé Voy a intentar clicar Todos los botones Es que no sé A ver si alguien sabe Cómo, macho Cómo se lanzan Por Dios Por Dios que no sé Eh, es que Claro Me ha cogido ventaja Porque él me lo ha lanzado Y yo no sabía cómo lanzárselo Entonces tenía que acercarme a él Me encanta el hecho De que todos somos asesinos Porque es como que El mar del mystery Siempre quiere ser asesino ¿No? Porque como cuesta tanto De que te toque Y aquí es como que Bueno Siempre eras asesino Puedes Puedes matar Todo lo que quieras A ver Eh... Vale Tengo que matar a esa persona Y tengo que encontrar A mi asesino ¿Sabéis? El que me quiera matar a mí Cosa complicada Vamos a ver No Ni manteniendo Ahí lo ha lanzado ¿Lo ha lanzado? A ver Es que no lo lanza Ah, mira Cuando le da la gana, tío Vale, vale, vale Con clic izquierdo se lanza Manteniéndole apretado Pero lo lanza cuando quiere, eh Mira, mira Aquí está Al que tengo que asesinar yo Míralo, míralo, míralo Ya te cogeré ahora ¿Vale? ¿Lo ha matado? Eh Mi, me mata El plus Vale, qué casualidad Que justo estaba aquí Mi asesino Justo, tío Me cago en la leche, Merche Vale, bueno Hemos Al menos hemos averiguado Cómo lanzar el cuchillo Que ya es un pasito, ¿sabes? Vale Ok ¿Me puedo Meter por ahí? Uy, no Vale Eh Ese es mi asesino O sea, al miento Al que yo tengo que asesinar Vale El waterillo este Vamos a ver si lo encuentro Y le damos Cañita rica Oy, 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 oy Mucho ojito Mucho ojito, eh Ojo que no sé Es que no sé quién es Tengo que averiguar Quién es mi asesino Eh, eh Se ha quedado Se ha quedado quieto No se movía, tío Toma Lo he matado Vale Ese era Mi asesino, creo, eh Entonces Porque Vamos Si he podido matarle Vale, perfecto Vamos a ver ¡No! Ay, me cago en la leche, tío El Dennis este Me tiene loco Te lo juro Hostia Es que es un Es un maldito pro macho Es que es imposible Contra este hombre Solo lo he podido matar una vez Y él a mí como 4 o 5 Gracias por vengarme, dice Para eso estamos Para eso estamos No te preocupes Lo que no sé Como te ha podido asesinar Bueno, claro Porque tú serías su asesino Joder Qué lío, macho Qué lío de asesinos, tío Esto es saber quién No sé Quién es el más asesino De todos los asesinos ¿Sabes? Es un poco extraño Pero bueno Vale, como... Eh, yo no he entrado aquí ¿Qué hay en esta sala? Ah, mira Este es el creador Sí, hay como que Creo que los pases VIP A ver Vamos a darle caña Uy, mira El mapa del metro Ok, perfecto Uy Tengo que matar A Iván Camilo Genial Dennis, tío Eres muy pesado, macho Te lo juro Te lo juro, tío Le Y me mata ¿Cómo me mata? ¿Pero por qué siempre me mata El mismo, tío? Te lo juro Que me estoy desesperando Con este hombre Compañeros Unidos Podremos Acabar con los asesinos Que nos quieren asesinar Lo intentaremos Porque somos Los mejores Mira este brazo Este brazo Se ha hecho así Y se ha formado De tanto tirar cuchillos, eh No de cualquier cosa Vale, vamos a ver Eh, mira un sombrero aquí Pero Vale, a ver Otra vez el Dennis Daily este De verdad que me estoy volviendo loco, tío Todo el rato me toca El mismo Chico Cosa que no Míralo Y ya viene, tío Y yo Con las alas Como que al igual me oculto ¿Sabes? Al igual Vamos a ver Eh No, es que no Es que ahora mismo Me quiere matar a Mira, este creo que me quiere matar a mí Este tío me quiere matar a mí Creo, eh Sí, sí Efectivamente Me ha matado Es que lo he visto muy engorila Me venía todo el rato por mí Digo, uy Este Este que quiere Matarme, ¿verdad? Pues sí El Dennis ese Es que te lo juro Que el día que lo coja Ya verás tú El día que lo coja Vale, nueva partida A ver Vamos a ver si ahora podemos hacer Hola, donuts Yo quiero donuts Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Esperaos Dejadme los cuchillos Tírate Eh, son de paz Quiero un donut Sí o sí, vamos Eh, 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 eh No me creo que venga este tío Y ya matarme No, no eres Este tío No puede ser Por favor Todo el rato Tío Yo que solo quería Yo quería mi donut Tampoco quería nada más Yo solo quería un donut Vamos a ver Uy, empezamos aquí en un rinconcito Un poco escondido No me viene Otra vez el Dennis Por favor Me ha tocado el asesino De los asesinos O sea Es que no entiendo Por qué todo el rato Me toca a este hombre Todo el rato El mismo Pro chaval Y el Ignacio ese no ¿Por qué me dispara a mí? Vale, vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Dónde está Míralo, míralo Es que ¡Vámonos! Venga ya, hombre El Dennis pesado, tío Y a este no le puedo dar Uy Uy, se te cojo Uy, se te cojo fiera Vale, vale, vale Uy, estamos en un castillo medieval, eh Mola bastante, tío Me voy para arriba Necesito ángulo de visión Vale Quiero que quiere venir a por mí ¿Dónde estás, tío? Uy, se te cojo Uy, se te cojo Me voy para abajo Me voy para abajo Que no me fío de nadie, chaval Eh No sé dónde está No sé quién es mi asesino ¡Ay! ¡No! ¡Ay! Me cago en la leche, tío Bueno, ha estado muy bien La verdad que ha sido una partida intensa Hemos podido matar Al menos he podido matar a mi asesino, tío Bueno, no Al que yo tenía que asesinar Básicamente al Dennis Qué pesado, tío De verdad Ya cuentan leyendas de él De que Es, es, es Vamos Es el peor ¿Sabéis? O sea Mata Mató a mil hombres En una tarde Así porque se aburría Es un crack A ver Vamos a por la última Estoy en el vestuario De la ropita Aquí, eh Aquí es donde nos cambiamos los asesinos Por eso Son rojos para que No desentone con la sangre ¿Sabéis, no? Ojo Vale Tengo que matar A Torlemaste ¡Eh! Uy, si te cojo ¿Ese es mi asesino? ¿O quién es este hombre? Eh No, no No eres mi asesino Entonces ¿para qué me disparas a mí, tío? ¡Uy, uy, uy! ¡Ojito, ojito! ¡No, Ignacio! Ignacio Me cago en la leche Ignacio Joder, tío Pues nada, chicos Por aquí lo voy a dejar Ha sido un día intenso De asesinatos Es suficiente sangre por hoy Yo creo que lo podemos dejar por aquí Porque es que Me estoy ahogando en sangre Así que nada Aquí lo dejamos Espero que os haya molado Y nos vemos En el próximo vídeo Un abrazo Y hasta pronto Chao, chao Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo